Se pueden regenerar las neuronas. En primer lugar, todos escuchamos que cuando perdemos un cierto número de neuronas en nuestro cerebro, estas neuronas nunca se recuperarán. Pero hay un campo emergente en la ciencia actualmente llamado neurogénesis. Y la neurogénesis significa literalmente el crecimiento de nuevas neuronas. Así que hay una investigación que ha descubierto que cuando las personas comienzan a aprender cosas nuevas y tener nuevas experiencias, no solo comienzan a cultivar nuevas conexiones sinápticas en el cerebro, sino que también florecen con el crecimiento de nuevas neuronas como el resultado de esas nuevas experiencias y de esos nuevos aprendizajes de aquella persona. Incluso se ha descubierto que en un lapso de cuatro días se comienzan a activar el mismo gen que procesa ese cambio en el cerebro. Así que los estudios realizados a principios del siglo XX concluyeron que no hay crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro, y eso es lo que se creía anteriormente. Esos científicos estudiaban roedores en un ambiente muy limitado. Pero si los roedores se encuentran en un entorno muy notable y no hay un nuevo estímulo, algo diferente, claramente su cerebro va a permanecer igual, al igual que el caso de nosotros, los seres humanos. Por eso, quiero hablarte a ti que me ves en este momento. Si tienes los mismos pensamientos, los mismos comportamientos, los mismos sentimientos todos los días, y realmente la mayoría de las personas, entre un 80% y un 90%, sus pensamientos son los mismos que los del día anterior. Esto quiere decir entonces que tus circuitos neuronales que excitan a tus neuronas, e incluso tu expresión genética, es siempre exactamente la misma del día anterior, y es exactamente lo mismo de cómo piensas, y de cómo actúas, y de cómo sientes. Pues todo se mantiene en el mismo patrón. Todo permanece exactamente igual. Si tú no haces nada nuevo y diferente, todo va a permanecer igual. Por ende, no hay expansión de una nueva red neuronal. Porque ahora, esa red neuronal comienza a operar en automático, en tu cerebro. Y ahora, tú no controlas una nueva red neuronal, sino que tu red neuronal programada, te controla a ti. Este es el primer cambio que debemos asimilar a partir de ahora, para que la experiencia sea diferente. Si quieres alimentar, amplificar tu red neuronal, y generar nuevas neuronas, tienes que comenzar a crear nuevas conexiones sinápticas, haciendo cosas diferentes, teniendo pensamientos diferentes, aprendiendo cosas diferentes, y haciendo cosas diferentes, todo el tiempo. Dejar de sobrevivir, y comenzar a vivir. Porque la gran mayoría de personas, se han mantenido ancladas a ese patrón, de siempre ser repetitivo, que incluso, desde la parte social, se le conoce como la carrera de la rata, que es la repetición de un mismo ciclo, de un mismo patrón. Hay personas, que nunca deciden cambiar, que llevan 20 años, 30 años, pensando y sintiendo, de la misma forma. Y cuando tu les preguntas, ¿por qué son así? Su respuesta es, que siempre han sido así, y que no pueden cambiar. Pero no pueden cambiar, porque ahora su red neuronal, los gobierna a ellos. Y ellos, se dieron su control. Imagínense ustedes tener un vehículo inteligente, el cual tiene el modo de conducción manual, y el modo de conducción automático. Eso es exactamente lo que es este cuerpo. Y nosotros, hemos entregado en la gran mayoría de casos, este vehículo, a la conducción automática. O sea, ya no hay voluntad, de tomar decisiones, sino que ahorita la red neuronal predominante, decide por ti, piensa por ti, y actúa por ti a nivel inconsciente. La gran mayoría de cosas que haces, piensas y dices, la mayor parte del día, son las mismas que hiciste ayer, y llevas haciendo desde hace mucho tiempo, y probablemente ni siquiera eres consciente de ello. Quiero que, a raíz de esta información que te estoy compartiendo el día de hoy, busques crear nuevas conexiones neuronales, que puedan nuevamente darte el control a ti, el piloto consciente, y quitarle las riendas a tu piloto automático, programado, que por lo general, está inclinado hacia lo negativo, hacia la decadencia, hacia la carencia, hacia la necesidad, hacia el victimismo, hacia la culpa, hacia la enfermedad. Que lo puedas programar, si quieres, hacia lo positivo, hacia la salud, hacia la abundancia, hacia la posibilidad. Así funciona. Esto es simplemente una guía, pero depende de ti al final, tomar acción de esta información.